¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a la gran bronca de Gemma López y Carlota Corredera. Quien solo me empiezan a notar tensión, que los espectadores se están cada día más amotinando en contra de las especulaciones y de cómo inventan las noticias, es algo palpable en las redes y en la calle. Pero que ese debate ya esté hasta dentro del plató, demuestra de cómo se está tambaleando el programa más importante de Telecinco. Gemma López abrió el melón de los cebos, de los humos y de las mentiras en titulares de Carlota Corredera y compañía. Y Carlota estalló, y todo a raíz del tema de la noticia de Laura Fá, que decía que Santiago Segura quería hacer una película con las campos. En Viva la Vida, Santiago Segura en una entrevista lo negó y decía que no sabía cómo Laura Fá se podía haber inventado tal cosa. Pero al final, gracias a Gemma López y gracias a Laura Fá, se vio que la noticia era verdad en cierta manera, porque era la Carmen Borrego la que lo dio en una escena de amigos, la que informó de que Santiago Segura estaba interesado en hacer una película con ellas. Es decir, fue Carmen Borrego la que se inventó la noticia, no Laura Fá. Ah, entonces Gemma López defendiendo este tema, dijo que fue el programa sabiendo que Carmen Borrego se inventa muchas cosas, la que dio ese titular sin ni siquiera preguntar a Santiago Segura, ¿no? Y claro, Carlota Corredera estalló diciendo que no, que el programa estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era informar. Y de repente Gemma López estalló diciendo que en este programa se dan cebos, se dan titulares que no se ajustan a la realidad y que así trabaja Sálvame. Y fue cuando Carmen Borrego dijo que no iba a permitir que se dijeran esas barbaridades, ¿no? Cosa que se ve claramente que funciona así. Están tres meses a veces hablando de que van a dar un nombre que no dan, por ejemplo, ¿no? O que tienen pruebas de una cosa que al final nunca la dicen porque es delito y cosas por este estilo, ¿no? Siempre hablo que entiendo que se exageren titulares para vender una noticia, pero nunca se debe de mentir, ¿no? Tú si dices malas noticias de algo, tiene que haber malas noticias de algo, sea de cualquier cosa. Pero en este caso estaban dando una información que sabían que era mentira, que se había inventado Carmen Borrego y la estaban dando por buena desde el principio. ¿Qué daño está haciendo Agosto que a falta de noticias se las inventan en Sálvame? Comentar, opinar, ¿qué os parece este, vamos a decir, duelo de titanes porque Gemma López ha demostrado que es periodista y Carlota Cordera es una traicionera, ¿no? Nunca mejor dicho. Suscribiros para más noticias, comentad todo lo que queráis y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis video diarios y en Escalena ConjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!